El Juan se arrancaba Y yo de la chucha del mundo Allá voy Le tiraba la lanza y me lo pideabas Invítalo Ren Camina con cuidado Invítalo 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 En completo silencio Nuestras voluntades se unen Cuidado, no la pisí Cuidado que hay un atrapado ahí Bueno La vendió la lanza En completo silencio Recortado Desde las sombras Vos salís de ahí Vos salís de ahí Te escucha muy despacio No está bien Cuidado 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 Quidado Cuidado En completo silencio Cuidado Cuidado camina con cuidado así como juegan los probos cuando te tiran cuando le tiran ignite lo bueno es esta wea y no muere probo porque le da como 100 de vida instantáneamente puro boli estaminando que papo nuestras voluntades se unen no way no way no porque Peter yo te dije que era mejor que el doggy tu despil de mierda no me gustó me encanta es que hace jugar los chen probos no hay discusión oh me fui a la B muerde por tu madre oh la wea buggeada weon la wea buggeada weon la wea buggeada weon ah mira es ese truco que truco de que estoy hablando no no ah si allá voy tómalo tómalo ahora ahora no camina con cuidado desde las sombras voy mid atento yo lo tiraste si yo lo tiré no hay discusión no hay discusión me está tirando lanza esta maraca cagué weon buena diego yo? me avisaste cuando estaba aquí weon me avisaste y me mató no hay discusión no hay discusión no hay discusión yo lo tiraste no hay discusión no hay discusión oh gg oh gg gracias y me robó el azul weon qué me lo tiraste a mí weon gg Con paso equilibrado. Oh, puta que... Oh, cara. Údala, güey. Me veo ahí. Nuestras voluntades se unen. ¿Cómo dice, compadre? Camina con cuidado. Mía. Mi gank van a ser horrendos hasta el level 6, güey. Este, güey, no tiene ni agua para gankear. Tiene un estompo, güey. Pero eso es más lento, qué río de caca, güey. En completo silencio. Es necesario. Puta agua, güey, ah. Mierda. Con paso equilibrado. Yo, muchacho. No puedo. Vamos, güey. Mierda. Ahora, es un Ignite, Ignite. ¿Va a ser el Ignite, güey? Mierda, Angari. Mierda, Angari. Ya guarda por medio del lado, güey. Soy cagado, culiao. No, todo bien. Te robaron el azul. Puta la wea, güey. Sale de ahí y te va a matar. Te está mirando y te va a seguir tirando el lanzo. Desde la zona. No, no, no. Las sombras. Me resultan indignos. Camina con cuidado. Chavo. Y ahora se va a poder gankear desentemente. En completo silencio. Conchero, mada. Pelea, güey. El Podem. No, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No tengo manada aparte. Así que no saco nada con tirarme. Entendido. ya recalent, recalent no más yo cuido esta wea oh me cago yo te voy ya me venza wea yo cuido, yo cuidare de 100 confía en mi de 100 diogo, nos piteamos la reina o no? taunteala para que le quite un poco vena crees que la matemos si me tiro para allá? no, no es para matar al otro que hago inmediato entonces? cuida la wea chichi mira ahora la podríamos matar con paso equilibrado estoy seguro? mira como la tengo ya voy oh me voy murió murió puta me hiciste gastar ulti por la pura corneta no, si ya lo gasté wea no, si ya lo gasté wea cuida te vas uuuu vamos acá ven para acá, maracaculea ven, te la peleo no pasa nada wea soy Ronaldinho loco soy Ronaldinho no wei no desde las sombras ¡Cuidado! No, acá le es así Ahora... A base A base requinado Ah, conchitumano me fui a la B Gastaría... gastaría... ¡Oh! ¡Oh! ¡Gastotumano! Voy a voltear Y te va a tirar la fea Yo voy para allá ¡Tuchey! ¡Cuidado, Fizz! ¡No, cagué! ¡Con paso equilibrado! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Se la echan! ¡Se la echan, güey! ¡Ole! ¡La chuntaste con la... ¡Tira a ver la corneta! ¡Vamos! ¡Me dije ya! ¡Me lo pifí así! ¡No! ¡Gachita madre! ¡No! ¡Qué culpé! ¡Fuca así! ¡Fulgado marico! ¡No sales de ahí! ¡No! ¡Me he entendido! ¡No estoy ma' la B, hermano! ¡Estamos puros weándolo! ¿Quién me manda a escoger esta weá? ¿Qué es eso? Con honor Con honor Con honor ¿Qué va? Ahí está Con honor Con honor Me fui a la B ¡Échatelo! ¡Échatelo! ¡Matenlo! ¡Donson! ¡Maldito! Turo ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Así! Esa wea me llegaba, me mataba Diego, nos echamos a la Rigen Dale, 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 peleasela, peleasela Pero wea, con esa wea voy a aparecer al lado Conchetubares Que wea más ordinario Ayúdenme Ya hazlo wea, de cuando se puede hacer eso O el ulticule ordinario que tire, wea Esa wea tiene como, tiene el chaco El, el No caché cuando ya estaba al lado, wea, me seguía caminando O el wea malo, es que me di pena wea No te mire, tienes que me freestyne No, no, no estalla, pero no, viejo, para qué mandar excusando No, el primer es que lo uso No, pero para qué excusarse Nunca he visto un Fizz-Jungla Si es jungla Pues esa buena pega caleta weon Te salvó antes de mandarte Si pues weon Más encima me humilló Si pues 3 minutos caro Si 3 minutos caro Si, si, si Uy ya culia No hay discusión Uff Ahí llegó el blitz y no hace que un tono Bien Ya De invidia Si, si Hago el juego weon Uff Con paso equilibrado Uff Ahí río ahí Estaba todo calculado Estaba esperando que tirara la wea ¿Viste? Si, si Si, si Si, si No va a morir 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 Tonto No va a morir Ahora cabrón Cague Uuuuuuu No va a morir ¡Veo por ver! It's inmediato ¡Gracára por aqui! ¡Gracára por aquí! Tiene un papel no que tal, no jg vien al pitu dios muerder dios muerder al pitu muerder muerder al pitu el leno culeado oh mi se va a ira va a correr a la torre que no se tire me va a matar muchachos cuesta que es m**** con el diago , m**** con el diago , o corre , corre c*** corte ,... y me a matar te deten las ufas pero que lo agarre ese culeo nada me piqué nada me piqué que se creen en estos culeos ya ganemos, jugamos enserio jugamos enserio jugamos enserio que jugamos enserio jugamos enserio 20 20 Uuuu... Vamos a ir a buscar a la rincha... A ver, yo voy a guardar aquí... ¿Qué le dije? Hum... mira lo que es me saco la cabeza a la Nidalee a la Nidalee a la Nidalee cagué cagué cuidado Fizz que no te caiga que no te caiga que no te caiga que no te caiga pero el 2 son es un pico pico Fizz 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 ahora si ahora si hay que tener cuidado con el Fizz con el Fizz con el Fizz hay que en MR la renta viola no no oh buena pelea 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 tengo ulti tengo ulti voy a dar pura pena pero no importa me van a matar pero mira esta no mira mira tum tum soy una maquina loco pelea 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 sea pelea sea ah ahi we el ganchito pero el gancho pulea que lo atire luego de ahi va derecho de nuevo me cagaron el ulti como son alfis 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 corran we pegue ese bomb me mata coche que oro pregade ooooh que buena ahora que la cague compre una weana que cae era el ulti durante toda la pelea hasta el otro tiempo le animaste la noche hasta el otro tiempo como a muero como la hizo caché que cada vez que ocupo el ulti me lo cagan weon son como la gallampa weon ni era mi triple weon he tirado dos veces viene el ulti weon que igual le pasa a su tibia weon que igual le pasa weon hoy me robaron el azul weon me tiré esta no vamos esta la culida no weon vamos weon vamos in the face mi azul ahi estamos in the face me murió igual la lanza era mi galiba lo mató igual lo mató? si te fui? ahi es ahi es weon uuuu igual me lo ha chuntado weon me dice cuando se muestra mira hay que ver? uuuu no si estaba muerto ya no tenia para donde arrancar quitate quitate toda la pulate conchitumare y te va al arriba reciente te va a un baron weon no ni cagando quitate la wea weon y corre 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 tonto quit descansa ronaldiño eea ea ronaldiño corre hacia mi weon la caquilla el ulti weon doy camul HU рус juan ya estoy chiriado cabru dia los mas tapi los mas se hagan re carro diab bringing te lo pipi vamos como cuando este Birds va a pelear io soy DEMécole Ahí está, follow me Ahí está, follow me Ahí está, mira, mira Dale, c***o Alpiss, alpiss, alpiss Alpiss, conchadumare Estoy pegándola Easy Ah, bueno Oh, era 3D Ya Oh Oh Hola, güey, tanta Qué bueno le llegó Qué bueno le llegó, güey Qué bueno le llegó, güey Ya lo está botando, güey Güey, el ABC está acá, güey Ya, güey, se lo enfrenta y Me agritai conmigo En medio, güey, va para allá, güey Ay, ay, que tontos c***o 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 V**o, 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 v**o C***o, 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 v**o Qué t***o, c***o 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 Ya, ya me invité a gol ahora, güey Corre, güey C***o, v**o, te ves en el backdoor Corre, j***o Ahora, pégate un doublelift Dale hueon, backdorea Deja guardiado a barron Oh, están baroneando Están baroneando ¿Qué? Están baroneando, loco Ahora está ahí Corran hueon Está ahí está la regla Putala huea Soy una mierda con este mono Me van a matar Deja guardiado Pelea Pelea Lo ganado Si Corre hueon No hueon No hueon Corre hueon Si Oh, corre hueon Se quede todo hueon Ahí se lea Ahí se lea Ahí se lea Ahí se lea Oh, qué chico Todo para defender esta hueon Riven se lea Riven se lea Tiene chat Puta, se lea El se lea Que chico No se aquí Guardiado a Angel Cachar 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 Cuatro Justi Cachar Ya, eh, defiendan Necesito el azul, wean, estoy pa' la caga ¿Dónde chucha estoy, wean? Voy, voy Oh, chao, está la Riven aquí, conchero madre, nooo Ah, perdón Y la Riven está muerto O sea, la migalí Dan y dale, no está ni fe, ya, wean, tiene un cuncón, ¿eh? Y por mí me maté Salí de ahí, indieta ¿Va a guardiar Dan? Quédate, claro que entraron a la jungla y nosotros Están aquí, están aquí invadiendo Si, wean No tengo nada que hacer, wean Soy una rata con esta wea Ya, mi misión va a ser cargar la carta amarilla y tirársela al... Al Graves Culeado, no, wean Siga, wean Siga, wean Siga, wean Salgan de ahí, wean Muchos lugares, wean A ver, wean, yo me voy, chao ¿Ves para acá? ¡Yo te estoy contada de ahí, eh! ¡Oh! ¡Están todos ahí, wean! ¡Está buena aquí! ¡Qué peleas! ¡Ojo! ¡Ya pele! ¡Sale, culero, peleo y cagad! ¡A la puta que no! ¡Mira! FISH, FISH, FISH! 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 Mátala, mátala, mátala! Dale, güey! Dale! Ahora, Nati Dalí! ¡Quiero que llegue la lanza, güey! ¡FISH! ¡Calla, tu fio! ¡Bombois 3-10, güey! ¡Que estupad! ¡Una buena estica! Ya ganábamos, ya, güey! Sí, sí, mira, esa es la técnica. Que todos corran a matarme a mí Mientras ustedes los matan Porque yo soy el regalito, güey! Sí, güey, yo soy el regalito, me focuseo en el tiro Porque saben que valgo que hay en pa' Al menos una, güey! FISH! Me roban todas las jugas, una, güey! Tengo que estar todos juntos, güey! ¡Vayan cuatro bots! ¡Sí, hagan esa, güey! ¡Vayan cuatro bots! ¡Y yo he visto! ¡OK! ¡Háganla, güey! Ya, fuchemos acá, güey! Ya calmado deje de comprar alguna, güey! ¡Usted entero, venga, güey! La suele está aquí, fuchamos que vengo a esperar a ver ahí, sí. Y yo voy a esperar aquí. ¡Fuchemos mid! ¿Qué es el que tenemos para el Terry? ¡Ahí viene que me va a escandar todo! Cuidado a mí, güey! ¡Duhoo! Estoy mirando Yo no me voy a tirar ni cagando Yo me voy No, váyase, váyase Chau Cuando se separe uno, comienzan a hacer caso Puchea nomás, rápido Puchea nomás, loco Apúrate Estoy en el camino, estoy en el camino Es que yo debería estar ahí en el top No, yo tengo la esquina para... Cuidate Johnson te salve Ya, anda recuperarte, anda recuperarte La ca... me tire Me tire La chava Ya Puchea, apúrate, apúrate Apúrate Era, era mi Era toda la wea, wem gg Apúrate ceja, apúrate Dale, dale, dale Aguante, cabrón Está recaleando el... El rey Tampoco Hájate de장을 El grising para allá Sigue de frente Dejan quince segundos Ya lo intercepto Lo intercepto Ándate, Corre Corre No puede interceptar No, de hecho... No, no... Ya... Ya... Quitátele la cima... Venga, venga... Rensa listo o no? Si... ¡La maté! Viste, tenemos que iniciar nosotros de nuevo. Ya no se arranca este culiado Claro O en la niña se fue en uno, en más, en uno Loco, soy una máquina, vamos varón Vamos varón Chupacón Loco, me estoy rectificando Silúchalo Pon tanquealo, esta va me va a matar Si, miren para acá Está el culo por ahí El plaza lo agarra, muere Un mueran Por este lado, bueno, triguncio No, dejarai Como había una huérdela, muera Muy mueran Corre culeado Kawaii Kawaii chacolido 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 ahora weypot que? seba fichate esos niños uuuu seba nooo tranquilo rey tranquilo que terrible que terrible imba si me fichate de la base me quedo fichado me pitea calete weones mira mira este es el hijo de perra grande siguen ella me quedo top no me quedo top tienen que puchar una linea para poder estar yo a puchar agarrate los que estan de nuevo si no sabe ocupar si no mira mira va a y dale 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 es lo culo es que tienen que hacer pero buchean por todo no es que en medio tienen que estar en medio todo el rato porque esta con esos niños gigantes en cuanto rato se va a restaurar esa mierda como 5 minutos si gg tenemos que iniciar nosotros vos mira si si vos si el ya yo me caigo por el rato si el ya yo me caigo por el rato el bate es ir al ulti después tu lo entrais y ahí entramos todos y ya ya me caigo por la me caigo por el rato mira mira me caigo por el rato la vendio la vendio la vendio todo el yo le he puesto a el rato el rato asi la vete la guardia solo, pero el ulti, vamos no, vamos ah guardeo ahí, estamos aquí ah, lo bomboa, pula el culiao laza ya no es, tan frente eh, bueno bueno, chévere voy a pushar God eh, GG ahí está, ahí está, se está regenerando vamos a ver ahora vamos, cago, mira cacha, cacha pica pica, pica, pica pica, pica, pica pica, pica pica, pica pica, pica, pica pica tigra no, ya fue miro al fish mira al fish mira al fish pica, a fisc pica, pica pica, tu madre pica, pica pica, pica pica, pica 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 pero pica tiene como una huea pero que ya teca no la chuchaste no la chucha a nadie si igual sigue como con H igual sigue como con H se lleva a escuchar todo fue el unico huea que murio yo tambien murio la verdad como todos salio dragonete bueno ven aquí ven ahí hay una pose que me maten tengo la angel sigan puchando sigan puchando en myth vamos puchando en brígido para que el bloco vayan a defender al toque salen drapon salen drapon me tiré me tiré me tiré pelea pelea son dos corre voy para allá yo yo me tiré yo mataron alfis cuhleado mira pégale esta corto y en 1 cuhleado con alfis que esta por acá murió 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 alfis que esta por acá ahí esta el cuhleado me cago pescado culiado wey 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 medio medio con chilo me voy y mueve la base me dio para el terry ah no acaba de salir parece pequique la gorra pequique la gorra quiero para girarme un poco sigamme dejen que el ren se pita los minions dejen que el ren pero ren pita los gramos de ataque pero bueno ya...giríamos esta wey nos vamos si si vamos robando wea ya yo robo el azul robate el rojo pero rápido si creo que es peor ya voy a hacer la misma tengo ya estamos dando vueltas si wea hoy grabaste mi inmundicia de mis dos ultias asquerosos wea la de todo el early oh el early fue una basura el early puliaba mierda ya la misma buscador pueden ser a comprarse una esa es la estoy entero ready estoy entero ready salio varonete guern lo sacaron lo sacaron un conchito baro vuelvan vuelvan que chucha conchito baro de sacar un baro si cago donson cago ese culeado cago ese no pero que se vaya a una torre de ellos que chaval de estar que chaval de que chaval de me mataron mira el donson mira el donson la hiciste ya ya fue vuelvo yo o no no sigue puchando yo voy a puchar no tengo ulti si ten cuidado solamente para meter presión ya ya salgo en 26 segundos y pucheo todo a ver si que te hago bien solamente metes presión corre 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 ve para acá porque tenes que perseguirla ya te llevo respen ya vuelve ve para mi el chuto vamos a hacer parte ahora y 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